Nos metemos todavía en el análisis de lo que sucedió en los cuartos de final, unos cuartos de final interesantísimos, en donde hay varias sorpresas y otras que a mi juicio, pues las sorpresas son trabajadas. Al final, yo creo que al analizar varios partidos, el hecho de que el séptimo lugar de la tabla le pegue al segundo lugar de la tabla de posiciones, un equipo que había venido con mucho ritmo en la segunda vuelta. El mejor equipo de la segunda vuelta fue Metapan y Faz. Recordemos que hicieron una segunda vuelta espectacular a ambos equipos, pero queremos saber de primera mano qué es lo que hizo el profe Benítez como para poder pegarle a este segundo lugar de la tabla general y que lideró la tabla de la segunda vuelta. Sin duda alguna es loable lo que ha hecho el conjunto de Dragón y pues tenemos de primera mano al profesor Benítez para poder contar con su palabra. Un gusto saludarlo, profe Marvin Benítez, bienvenido a los ex del fútbol. Manuel Salazar le saluda por acá. Buenos días, profesor Benítez, bienvenido a los ex del fútbol. Más positivas, más positivas que negativas porque el equipo ha venido evolucionando de la mejor manera. Tal vez hemos sido un equipo sólido, pero que siempre ha sido un equipo que le gusta el buen fútbol y sobre todo que no se esconde en ninguna de las canchas que va. Sabíamos todo lo que no jugábamos. Era nuestra segunda oportunidad de enfrentar a Faz en cuartos de final y habíamos sufrido un golpe duro con ellos los torneos anteriores. Y pues se los hice saber a los muchachos de que para poder eliminar a Faz teníamos que ajustar bien sobre todo la zona de inicio. Lo trabajamos durante la semana. El hablar del trabajo dentro de la cancha, pienso que eso sí queda corto porque todo lo que ha venido haciendo durante todo el torneo a estas instancias es más importante la parte mental que las prácticas dentro del terreno de juego. Y lo trabajamos muchísimo durante la semana, convencidos de que Faz no era mejor que nosotros y que íbamos con ese objetivo de superar o igualar las cosas que se habían hecho en el torneo anterior. Bueno, sin duda alguna, Marvin, felicitarte por todo lo que ha hecho el equipo desde el ascenso a primera división. Sin duda alguna hemos visto cómo el equipo ha ido trabajando. Yo quisiera en lo particular consultar acerca de porque el equipo ha tenido que incluso en algunos momentos podría denominarse hasta improvisar en algún momento en línea defensiva. Y creo que en ese sentido eso lo hace incluso más loable el resultado en Santana, el mantener el cero atrás, el no poder contar con Kevin Berrios que había sido un constante en el lateral por derecha, el poner a Angulo como lateral por derecha que en algún momento durante el torneo también lo hizo a pierna cambiada, pero que se ha convertido en un comodín, ha jugado como lateral, como extremo, como central por izquierda, como lateral por derecha. Melvin Cruz volvió a tener participación, Luis Méndez se ganó un puesto en el lateral por izquierda. Luego las decisiones que se toman en momentos acertados, minutos 70 por ejemplo del partido comenzar a cerrarse, yo creo que es muy acertado también desde mi perspectiva, comenzar a meter a Francisco Escobar, a incluir también a Kevin Calderón que en la etapa final del torneo comenzó a tener minutos. Felicitar por esa readaptación en fase defensiva que fue probablemente un inconveniente en la fase regular, profe, ¿qué podemos hablar acerca de esto? Sí, fue antes Salazar que creo que lo ha resuelto en términos generales todo lo que hemos venido sufriendo, sobre todo en la zona de inicio. Por ahí a veces uno como entrenador, a veces tenemos que tener demasiada paciencia, porque hemos sido bastante criticados, incluso otros medios criticando a mis centrales que eran los peores centrales que tenía. Pero es ahí uno como entrenador que tiene que brindarle la confianza y ir a muerte con cada uno de ellos. La verdad que fue triste, lamentable cuando recibimos la noticia de la elección de Kevin Berrío, ya tú lo dijiste, un jugador importantísimo desde que iniciamos en segunda, ese muchacho si había descansado un partido, había sido bastante, un tipo muy constante, un tipo muy profesional y lo sentimos muchísimo la verdad, pero algo que nosotros como entrenadores tenemos que conocer de pé a cada uno de los muchachos, qué jugador te puede rendir en esa posición, quién te puede suplir a tal jugador. Nosotros tenemos esa linda virtud que Dios nos ha dado y sobre todo que hemos sabido elegir a la persona que nos ha suplido por mucho tiempo, a algunos jugadores que han estado, ustedes se han dado cuenta que hemos venido sufriendo la parte defensiva, Kevin Moreno, Melvin, expulsado, uno juega, el otro no juega, entonces de ese momento cuando no tenía las armas, porque es un equipo corto, pero con tremendos jugadores, se me vino a la mente que cuando tú ves un jugador técnicamente rico, con una gran enorme calidad y sobre todo juventud y potencia, en el caso de Diego Angurro, yo siempre como entrenador siempre he querido tener un estope zurdo, a mí me gusta salir jugando, a mí no me gusta el juego directo, a mí no me gusta el pelotazo, me gusta salir desde la zona de inicio jugando, si se equivocan, el responsable, siempre voy a ser yo, yo se los he dicho a ellos, entonces si tú tienes un estope por izquierda y un estope por derecha, que sabe manejar los perfiles, tú tienes las posibilidades de poder salir jugando, entonces encontré ese momento, encontré ese jugador, recuerdo que fue contra Águila, que no tenía jugador, y desde ahí Diego Angulo se ha convertido en uno de los jugadores que más me ha resuelto, en todas las posiciones que lo he utilizado, el potencial que él tiene, ahora, lesión de Río, tengo a Edwin Lazo, al Pigo Lazo, como aborde, mucha experiencia, pero que a mi ver no está todavía para estar en el once, que yo verdaderamente quiero, a mí me gusta un jugador agresivo, a mí me gusta un jugador que vaya para adelante, con potencia, con inteligencia, entonces decidí poner ángulos precisamente de lateral derecho, contra Fas, lo hicimos cuando se apagaron Salazar las luces, no sé si te recuerdas. Sí, 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 totalmente. Hizo un partidazo, precisamente marcó a Kevin Reyes, no apareció, no desesperó, entonces, es un tipo que te maneja los dos perfiles, que claro, no va a hacerlo como normalmente lo hace en su posición, pero es un tipo que me ha resuelto en los momentos más difíciles que lo he necesitado, y ahí, en términos generales, hablar de la zona defensiva, creo que hemos corregido muchísimo, y sobre todo, hemos venido siendo criticados, y en el momento, como se lo dije, previo al partido, a la charla del primer partido de miércoles en la raza, que lo que se había hecho, bueno o mal, nosotros estábamos clasificados entre los ocho, y que eso ya fue historia, y que lo que viene, esta es otra historia que nosotros tenemos que dejar marcada. Entendieron el mensaje, se dieron cuenta, y en el partido más importante para poder llegar a los cuartos de final, para estar dentro de los mejores cuatro del fútbol salvadoreño. Se aplicó. Se aplicó, fue un equipo tan ordenado, un equipo tan intenso, fíjate que nosotros, yo desde que estoy acá, nunca, nunca, si hemos ido a Metapán, Sonsonate, a Huachapán, el equipo el mismo día ha viajado. Sí. Analizamos todos esos aspectos, todo lo que nos estábamos jugando ante un gran rival que se merece mucho respeto. Viajamos un día antes, y la verdad te lo digo, fue algo que nos dio un gran resultado, porque este grupo está consciente, sobre todo consciente del volumen de juego, que de repente, por ahí, el segundo tiempo fue más de faz que normal, si ustedes se dieron cuenta, el partido de acá del Palazzo hace unos tiempos, nosotros, además, no pasaba de la media cancha, era normal. Entonces, nosotros nos preparamos para ese momento, para estar ordenado, para ser un equipo competitivo, unido, una familia dentro del terreno, y la verdad, orgulloso de ese grupo, en ese momento que el equipo luchó, y que fue, y no hay que dudarlo, ni hay que esconderlo, una tarde mágica de Felipe Amaya. Hola, ¿cómo estás Marvin? Te saluda el Mervonía, un gusto, y bueno, felicidades nuevamente por, digamos, un logro más en esta etapa del torneo. Tengo preguntas, sin comprometerte, el tema del análisis de las situaciones a señalar, de esas me encargo yo, pero luego de, en temas de arbitraje. Pero luego, con esa introducción que has hecho del desarrollo, de cómo has vivido la serie, me parece que por ahí va parte de la respuesta de lo que voy a preguntar. ¿Cómo viviste el tema del arbitraje, tanto en el partido de ida, como en el de vuelta, tomando en cuenta, si recordás, en el torneo apertura del año pasado, había cierta inconformidad de parte tuya, en el sentido de cómo se habían, que se habían sentido afectados, en cuanto al manejo de los partidos por parte de los árbitros? Bueno, no es cuestión de creencia, sino vamos a revisión de los resultados. En esta serie se vieron más perjudicados por errores arbitrales. No le puedo poner otra connotación más que errores arbitrales. Así como un jugador falla un gol, falla en una marca, creo yo que también los árbitros se equivocan y han sido errores arbitrales. En el partido de ida, en el Barraza, no sé si te percataste del penal que no le señalan a ustedes en aquella situación de Rodrigo Rivera sobre Montaño, en el área, en el primer tiempo. En el partido de vuelta aquí en Santa Ana, pues obviamente hubo tres penales, dos de los cuales no se sancionaron y el que se le sancionó a FAS, pues la acción sucedió afuera. Debieron de haberle sancionado luego un penal a favor al 55 a Dragón, luego el 78-1 a favor a FAS. Pero ¿cómo lo manejaste esta situación? No sé si como Marvin Benítez te diste cuenta de estas situaciones, ¿cómo lo manejaste? Y también si esa situación que se te dio en el desarrollo del torneo en el cual te tuvieron que suspender en aquel partido, me parece que fue Águila-Dragón, ¿terminó cambiando el enfoque de cómo ibas a manejar tu relación con los árbitros? Un gusto, Elmer. Fíjate que después de todo lo que me has preguntado, la verdad que tantas cosas que hablar, Elmer, y ustedes que tienen la oportunidad, tú lo viviste dentro del terreno de juego, Salazar lo vivió en el terreno de juego, para uno es bien difícil, la verdad que a mí este torneo nos ha afectado muchísimo, he tratado de ser paciente, de tranquilizarme, no soy un técnico problemático, que de repente me gusta vivir los partidos, como que si estuviera jugándolo, pero eso es algo que yo lo vivo, pero en ningún momento le falta el respeto a los árbitros. La verdad que fui sancionado con cuatro partidos, porque en el informe del árbitro dijo que yo le había tirado líquido, y que le había caído en la espalda a línea, la verdad que me dolió tanto, te digo, a veces hasta dan ganas de no continuar en esto del fútbol, porque de algo tengo que ser honesto, y lo dije públicamente que soy ser humano, y que me había equivocado, porque me había invitado a una falta inexistente, pero que al final tuve que respetarla, y fui sancionado con cuatro partidos, y te lo juro, te lo juro, Elmer, que había dicho que no les iba a estrechar las manos a ninguno de los referees, y que no les iba a... Pero realmente en ese momento que uno está con la sangre caliente, se le vienen tantas cosas por la mente, y que al final pues le dejé las cosas a Dios, tú ya lo dijiste el partido el miércoles, otros medios que de repente no somos reales, no somos... O sea, no tenemos esa personalidad para decir las cosas, para analizarlas, que eso es lo más importante, ustedes tienen todo el tiempo de poder analizar las jugadas, los errores que cometen los altos, una jugada que se dio, no sé si te recuerdas, de Méndez en el área, que es el mal estado de la cancha, pero le pegan en la parte del estómago, y la pasaron, un medio la pasó como 10 veces, y el foul, el penalti clarísimo que le comete Rodrigo Rivera a Montaño, no lo pasaron absolutamente, pero ninguna vez, entonces desde ahí, íbamos al partido de vuelta, traté de trabajar lo más que pude la parte mental, que nos enfocáramos en lo que nosotros queríamos, que era un objetivo bien claro, pasara a la faz, sabíamos lo que se podía venir en cuanto al referee, iba un referee de mucha experiencia, como lo que, como lo es Imáil Corneo, pero nosotros íbamos enfocados, y después de todo lo que estaba pasando, este terreno de juego, un penalti que fue fuera del área, no era primera vez lo que había pasado en Equipeño, contra Santa Pecla, hicieron lo mismo. Marvín, hay otra jugada, profe, perdón, hay otra jugada también, un codazo de Guirola, ¿no? en, 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 tan increíble, sobre Nolasco, tan increíble que Línea, le levanta la banderola. Exacto, a eso voy, justo eso, eso quería decirte, yo, lo que, lo que noté en esa, en esa, en esa jugada, es que hay, hay una sanción, es decir, el árbitro, en línea, levanta la banderola, como diciendo, aquí sucedió algo, y después, cuando ya se va la producción, a la, a la repetición, y regresa a la señal del partido en vivo, pues la pelota ya la tenía faz, no había, no había, ha habido una sanción, no se pitó nada, en ese momento. Pitó, fábol, fábol en contra de Dragón, el Aima, el Aima, él estaba convencido, que era penalti, y era roja, y, y viene, viene Ismael, y se acerca, y le dijo, que no había nada, y era fábol a favor de nosotros, en contra de nosotros, pero desde ahí, nosotros, desde el primer penalti que nos pitan, que era afuera, desde ahí, y lo falló Kevin Reyes, yo le dejé las cosas a Dios, Dios es justo, Dios, Dios ve todo Salazar, y se lo dije al cuarto árbitro, luego el de Tigo se acerca, profe, por Dios, profe, no es penalti, ya lo vimos, tranquilo, Dios se encarga de todas las injusticias, te digo, pasaron muchísimas cosas, todo lo que, que Paz, el segundo tiempo hizo, donde Felipe, se convirtió en un héroe, en ese momento, nosotros, yo siempre, le he dicho, Salazar, Elmer, somos seres humanos, nos equivocamos, los referees tienden a equivocarse, se equivocan los grandes, pero no de la manera, lo que pasa es, de que acá, los líneas, no tienen, la suficiente personalidad, de decidir ellos, si es penal, o no es penal, no entiendo, por qué no le dan autoridad a ellos, o será ellos, los que no tienen la personalidad, para poderle decir, Ismael, si has equivocado, no es penal, bueno, Emiliano, tenés, sí, bueno, primero Marvin, felicitarte por el paso, como tú, bien decís, fue una serie, muy apretada, en la que ustedes, por momentos, tuvieron un plan, de partido, de acuerdo a lo que, a lo que pedía, un rival, de la jerarquía de FAS, supieron, sufrir en algunos momentos, como en el primer tiempo, en San Miguel, después lo recompusieron, bueno, a llegar al empate, y, en Santana, sobre todo, aprendieron, tal vez, de los errores, que, entre comillas, no se pudieron haber hecho, en San Miguel, y encaminaron el partido, para donde ustedes querían, pero creo que, el punto, en el que tú hablas, del trabajo mental, que, que tuvieron, como cuerpo técnico, con el equipo, es el que hace la diferencia, porque, se vio un equipo, si bien, no en la situación, del, de estar en, en ventaja, no, de, 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 sobrepasar un penal, que tal vez, era polémico, y aún así, estar tranquilos, el partido se terminaba, a los 90 minutos, y tal vez, al irse, de las casillas, por más que el árbitro, o las situaciones del juego, no fueran favorables, o fueran injustas, creo que eso hizo, la gran diferencia, y le trasladaron la presión, al equipo, obviamente, que, que todos veíamos, como favorito, entonces, en ese aspecto, creo que el equipo, ha madurado mucho, ustedes, como cuerpo técnico, seguramente, lo hicieron, y algo que, que invitamos, como medio de, de, tal vez, de opinión, es que, no, no te preocupes tanto, por lo que opinamos nosotros, entre comillas, no, que no te preocupes, sino que, que, ocuparse por el trabajo del equipo, la gente tiene, una opinión, y tal vez, puede ser compartida o no, pero el trabajo, se ve dentro de la cancha, Manuel, antes, cuando hacía el prólogo, antes de empezar, esta charla contigo, habló de, por lo menos, 10 jugadores, en los cuales, los vimos crecer, en el torneo, y eso tiene que ver, primero, con un trabajo, técnico, diario, de ustedes, como, como entrenadores, y después, obviamente, no, la motivación, para que el jugador, entienda, que todas herramientas, son para su bien, Emiliano, Marvin, de hecho, la gente, se enfoca mucho, en el jugador del torneo, para mí, en cuanto a números, que es John Montaño, pero hablemos, de Jordi Bonilla, por ejemplo, Bonilla, ha tenido, una participación, en los, incluso, en los últimos partidos, espectacular, con goles, con asistencia de goles, lo que entra a hacer, también, el fin de semana, es, es un jugador, que le aporta mucho, al equipo, ya sea como titular, o como recambio, ¿no, Marvin? Sí, primero, Manuel, con respecto a lo que dice Emiliano, un gusto, Emiliano, saludarte, yo, yo quiero, yo quiero que, que sepa Emiliano, que, a mí me gusta escuchar, gente de fútbol, ustedes son gente de fútbol, ustedes son gente de fútbol, yo, o sea, tú puedes tener la razón, sí, yo, tú me puedes criticar, a mí, yo soy un ser humano, me puedo equivocar, ustedes, ustedes tienen la, la dicha y la oportunidad, de tener el micrófono en la mano, de seguir creciendo, y, y seguir diciéndonos la verdad, yo jamás me voy a molestar, yo sigo creciendo, yo sigo aprendiendo, y de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo, eh, pero, pero Emiliano, a veces, a veces te sacan desquicio, y te entiendo, te entiendo porque, eh, a mí me tocó alguna vez, estar, eh, metido en un cuerpo técnico, de primera división, y si bien todos vemos, lo que pasa en la cámara, no, de, de que el equipo sale a jugar, tenga historia o no, eh, el entorno de las aficiones, y todo, pero internamente, y, y eso es, lo lamentamos, que la estructura de los equipos, de primera división, es muy difícil, yo, yo te entiendo a ti, a la hora del desahogo, porque, toca a veces, remar en, en, en agua, ni siquiera agua turbulenta, casi en lodo, ¿no? En piedra. Hacer un esfuerzo muy grande, por eso, entendemos, eh, el, tú desahogo, pero, pero, eh, digamos, los reproches, los tendrías que guardar, y seguir trabajando de la forma que trabaja, porque, eh, lo está haciendo bien. Claro, y, y nosotros entendemos, en ningún momento, tal vez, en números, Dragón, eh, no era favorito contra Faz, pero nada, por lo menos, yo no he escuchado que fácil, que Dragón iba a ser un equipo fácil, que Dragón, eh, no, no trabaja, o no tiene una idea de juego, y eso, creo que es el mayor premio que ustedes como, como cuerpo técnico pueden tener. Sí, es que, Emiliano, yo no sé, yo no sé si, si tal vez me entendés lo que yo te quiero decir. Sí, sí, claro, por supuesto. yo, yo traigo un proyecto, yo traigo un proyecto desde abajo, no es fácil, Emiliano, tú lo sabes, Manuel, el mismo Elmer, no es fácil, eh, sobre todo en equipos chicos que, que cuesta, cuesta, y cuesta muchísimo, no tenés cáncer de entrenamiento, donde, donde tenés que luchar contra todo, contra todas las adversidades, y vos ves a un equipo, y, y tú ya lo dijiste, yo, o sea, la mayoría lo respetan a Dragón, porque es un equipo que siempre sale a jugar, que siempre sale a proponer, que no sale a esconderse, y por ende, hemos, hemos fallado en la, en la zona de inicio, pero, claro, yo, yo soy consciente de que favorito, por ejemplo, en el, dentro de los cuatro que estamos, eh, para mucho, los favoritos, el campeón va a ser, o Alianza, o Águila, el que pase. Entonces, cuanto se merece, como se lo dije, yo, en ningún momento, les voy a faltar el respeto, en ningún momento, en ningún momento, si he equivocado, en alguna vez, porque vos sabes, la euforia, después de un gran resultado, como el que sacamos el domingo, pero todavía, pero en ningún momento, les he faltado el respeto, pero se merecen respeto los rivales, en el caso de, ah, es un equipo por historia, por el máximo ganador de títulos, eh, o sea, es normal que lo den como, como, como favorito, y eso a nosotros, nos motiva, a nosotros nos motiva, pero también, nos merecemos mérito, y, 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 el, 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 el mismo, Emiliano, estamos dentro de los mejores cuatro, y dejamos al equipo, con más títulos, en el fútbol, salvadoreño, si comparamos, la anilla, el dragón, un fan, ahí, ahí, se lo dejo, bueno, está buenísimo, por, por, por eso te digo que, que entendemos el desahogo, porque realmente cuesta muchísimo, y alguna, alguna gente, sobre todo los que, nos escuchan, no saben del esfuerzo, de que vos decías, a veces, trabajas, trabajas con, con menos materiales, que tus rivales, que tienes que conseguir cancha, pero, pero bueno, eso es algo que, que, por suerte tenemos la posibilidad, de estar en el micrófono, y tanto con Elmer, como con Manuel, es uno de, 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 de nuestro trabajo, entre comillas, tratar de hacer conciencia, y que las condiciones, para ustedes, que son los que, están desarrollando los equipos, sean mejores, ahora, te, te voy a quitar un poquito, de, de, bueno, de la polémica, o de, o de todo lo que pasó, sin nombrar a nuestro, literal, exacto, hay un amigo, en Estados Unidos, que me pregunta, por qué, tú usas, la camisa, de Columbus Crew, y no la de Dragón, si tiene que ver, con una cábala, con un regalo personal, o algo por el estilo, fíjate, fíjate, fíjate Emiliano, que el, el día del partido, contra Faja, acá el miércoles, si los desviaron, me puse una camisa blanca, de vestir, ¿verdad? Sí. Eh, y casualidad, que, vamos pa'l quiteño, y me dice, profe, el Cheta, quiero saludar, aquí voy llegando al estadio, y ya me dio vestido de negro, ¿verdad? Y cabrón, perdón ahí la palabra. Sí, no, carbón para ser asadido. sí, somos gente de fútbol, y sabemos perfectamente, que hablamos francés, en nuestro país, así que no hay problema. Y me dice, puta, yo creí que el miércoles, iban a perder, porque te cambiaste la camisa, ¿sí? Hoy va a ganar, digo. Bueno, bueno, pero felicidades, sin duda. Pero, ojo, lo he valorado, eh, no solo ustedes, se fían, hay mucha gente, mucha gente, se han fijado en eso, el, el domingo voy a salir de negro, pero voy a salir, con diferente escudo. A ver. No, que no sienta la presión, a ver, mira, tú lo dijiste claro, estás entre los cuatro equipos, hoy son, hoy arrancan otra vez, de cero en la serie, y soy igual de candidato que Jocoro, en este momento, o que hay, o que alianza, están todos de cero. Es que Emiliano. Vestite como te sientas más cómodo, y como crea que tú te transmitís, lo que le estás transmitiendo a tus jugadores, las fortalezas, de la mejor forma, como te digo, saludamos a, Mongo Aguilar desde Houston, que es el que me pregunta por la camisa, pero, pero es parte del juego, cada uno se, se viste como siente cómodo, lo que pasa que extraña, tal vez, tú, como decir, no, que empezaste con este proyecto, desde, desde el ascenso, que tal vez verte con una camisa de dragón, te da como más un sentido de pertenencia, a lo que han armado. Y sin duda, Marvin, quiero, felicitarte también por algo más, yo creo que, que la, la identidad y las formas, la filosofía de juego, que ha tenido dragón, sin duda alguna, no creo que haya un, aficionado al fútbol salvadoreño, que no le encante, el corazón que tiene dragón, porque, sin lugar a dudas, y las estadísticas, así lo mandan también, es un equipo que sale a buscar el arco rival, que sale a anotar, y no hay un fanático del fútbol, que no le guste eso, en un equipo, creo que se ha ganado el corazón también, de, de muchos de los aficionados, en el, en el país, otra cosa que para mí tiene, que es, digno de resaltar también, es que, como tú lo decías, en un equipo que tiene pocas herramientas, en, en, en teoría, que, que es un equipo, en teoría, chico, poder contar con un equipo, tan parejo, que al día de hoy, yo no sé si, como volante, va a salir Jair, si va a salir Nolasco, si va a salir Bonilla, si va a salir Steven Guerra, si va a salir Francisco Escobar, o, bueno, Marvin Ramos, si definitivamente, como, como, como capitán del equipo, y otro constante que ha sido, el Mer Bonilla, eso, eso sí, pero que tengas una plantilla, que dentro de las, pocas herramientas, pocos recursos que tenga el equipo, tengas una, una plantilla tan pareja, que cualquiera pueda entrar, y sumar, eso es digno de, de destacar, porque el equipo está, de verdad que parejito, y es parte del mérito del cuerpo técnico, en ese sentido, Marvin. Sí, Manuel, la verdad que, muy agradecido, con todas las palabras tuyas, de Emiliano, y de Elmer, la verdad que eso te motiva, a seguir trabajando, yo te digo, en lo personal, tengo, tremendo grupo, yo siento, y lo pienso, y lo sigo pensando, de que, cuando se le da continuidad, a un proyecto, hay trabajo, hay disciplina, hay orden, y sobre todo, una buena administración, los resultados, vienen por añadidura, yo en lo personal, te digo, me siento muy orgulloso, del grupo que he elegido, algo que sí, le doy gracias a Dios, de que, que acá en Dragón, he tenido la oportunidad, de quien decide, quien viene al equipo, soy yo, soy el que armo al equipo, gracias a nuestro, gran presidente, porque tampoco podemos, odiar, lo que hace nuestro presidente, entrenar, me aventura, te digo, es, admirable, lo que, esta persona, hace por esta institución, y no, y no te lo digo, Manuel, por, por quedar bien con él, yo siempre, yo soy, aparte de ser amigo de él, los resultados, hablan por sí solo, y, y te digo, día de que, las cosas no se me ven, acá en Dragón, o posiblemente, el ciclo, se va acabando, yo siempre, yo soy de los entrenadores, que, que no me voy a complicar la vida, y sobre todo, yo siempre voy a querer lo mejor, en la institución, de que esté, no, Marvin, de hecho, se nota, perdón que te interrumpa, se nota que hay un trabajo, eh, muy engranado, entre cuerpo técnico, y junta directiva, desde el hecho de que, la contratación de extranjeros, es espectacular, no hay alguien que pueda tener duda, acerca de que, las decisiones se deben tomar en conjunto, y que sin lugar a dudas, eh, el equipo en ese apartado, también está bien, eh, nos va quedando poco tiempo, Marvin, quisiéramos tener más tiempo, eh, para hablar de un dragón, que ha sido, eh, la grata sorpresa, también del torneo, eh, te invitamos a que en algún momento, puedas venir, y acompañarnos acá, a respirar un poco de fútbol, a hablar un poco de francés, si te parece, pero bueno, en un futuro, te vamos a tener por acá, te agradecemos mucho, tal vez, tal vez previo a la final, tal vez, bueno, quien quita, ¿no? quien quita, quien quita, ahí vamos, estamos en el camino, Elmer, Elmer, Emiliano, Manuel, al contrario, será un placer, te digo, estrechar la mano con cada uno de ustedes, eh, son gente de fútbol, eh, y de mi parte, el día y la hora, ustedes la ponen, siempre y cuando, no se, no estemos en horario de entrenamiento, con gusto, y va a ser un placer, enorme estar con ustedes, y si no, el mayor de los éxitos, Manuel. Bueno, perfecto, si no, nosotros nos ponemos los tacos, para ir a entrenar también con ellos, aprender un poco también del trabajo, a Emiliano y a, y a Timonel, los necesito aquí en Oriente, porque bueno, te agradecemos Marvin, de verdad, felicidades, era Marvin Benítez, entrenador de Dragón, que hoy en día, está dentro de los cuatro privilegiados, que otros equipos, no podemos estar en esa también, en esa situación, pero bueno, felicidades también, ya hablaba, acerca de todos los secretos, que le han permitido ahora, estar dentro de los privilegiados, y un poco, de esa controversia, que se ha generado también, alrededor de las declaraciones, de Marvin, y que al final, también, era parte de una celebración, que él sentía emotiva, en ese momento.